Vamos a seguir disfrutando Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la única estrella La colección de mil sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el habla y volcarlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos te aprietan Bailando Vamos marcando tu y yo el amor El compás Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Y todo comenzó Bailando Bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando Bailando Para que yo como un zombi Mi china Llegar a tu lado Todo comenzó Bailando 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 Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió Bailando Y todo comenzó Bailando Bailando Este romance en el baile Encontró su principio Vaya que rico mami Ahora Bailando Ahora bailando 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 Hicimos el amor Hicimos el amor Bailando Bailando Ahora yo estoy disfrutando Bailando Bailando Dejamos de ser dos Bailando 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 Gracias por ver el video.